Hola compañeros, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo que la verdad hacía mucho que no hacía uno. ¿De qué vamos a hablar en este vídeo? En este vídeo vamos a hablar de lo que habrá próximamente en el canal, como siempre, de qué hablo si no en estos vídeos. Bueno, el Bloodborne. El Bloodborne se acaba, se acaba ya, le quedan pocos episodios, más o menos. Creo que estoy muy cerquita ya del final, aún no lo he acabado, pero yo creo que no me quedarán más de cinco o seis episodios, así que con un poco de suerte para la semana que viene o la siguiente, ya habremos acabado esta serie. La otra serie que estaba subiendo al canal, Never Alone, queda un episodio, me parece, por publicar, por hacer público y ya está, se acabó y ¿qué habrá próximamente? Pues no sé, de momento no lo sé. Ahora mismo estoy toqueteando el Lords of the Fallen y la verdad me está gustando mucho, hay muchas posibilidades de que sea una de las siguientes series que suba al canal. Pero no, no me olvido de Bloodborne. Estoy haciendo también una serie de las mazmorras. Ya tengo algunas grabadas y las iré subiendo poco a poco. La verdad es que me estoy divirtiendo bastante haciéndolas, aunque sí hay enemigos reciclados y todo esto, pero no sé, como me lo tomo con bastante calma, la verdad, son divertidas y me lo tomaré con calma. No me voy agobiar haciendo mazmorras a saco para acabarlas, pero cuando me canse, pues nada, me canse y ya está, pero de momento os las iré subiendo poco a poco. ¿Qué más? Hay otro juego que estoy toqueteando y en el que tengo interés, que es el Divinity Original Sin. Lo he conseguido originalmente, no está en castellano, no está en inglés, pero los señores de Clan de Lan, pues se han currado una traducción. Muchas gracias, señores. Para las personas como yo que no dominamos el idioma de Sinspir. Y seguramente, seguramente, no lo sé porque todavía tengo que ponerme con él. He puesto la traducción, he mirado a ver si funcionaba y tal, todo y todo. De momento parece bien. Tengo que mirar a ver si mi ordenador lo graba, o sea, puedo capturarlo medianamente bien y luego probarlo a ver si me gusta. Claro, pero esta es otra de las posibilidades que hay para el canal. Y luego, no sé, más juegos que se hubiere, pues no lo sé. Iré probando juegos indie, seguiré buscando en mi búsqueda del juego indie perfecto. Y veremos a ver qué más traigo. La verdad es que no sé. Esos que os he comentado son los que de momento les tengo más ganas. Tengo algunos juegos más por ahí escondidos, pero bueno, de estos no voy a hablar porque estos ya serán para un futuro. Y bueno, comentaros también que la semana pasada, los que seguís el canal los habréis dado cuenta, algún par de ellos me habéis preguntado, que por qué no subir. Me he pasado una semana casi sin subir vídeos. Era que tenía un resfriado del copón y ni me apetecía jugar, ni me apetecía, y por supuesto no me apetecía grabar porque cuando estás así no estás de humor. Y para grabar hay que, para hacer locuciones en directo tienes que estar de humor. Tienes que encontrarte bien y tienes que estar contento este día porque si no, no te sale todo fatal. Y bueno, compañeros, hasta aquí llega el vídeo informativo. Espero haberse accedido de la curiosidad de aquellos que no sabían que me había pasado. Que os gusten los próximos juegos que quizás vengan al canal. Y compañeros, nos vemos muy pronto en nuevos vídeos. ¡Adiós!